Hola, en este vídeo voy a hablaros de los receptores de los sentidos somáticos. Los sentidos somáticos son el tacto, la temperatura, el dolor y el picor y la propriocepción. Empezaremos con el tacto y para ello voy a dibujar los receptores sensitivos en la piel. Esto no quiere decir que solamente haya receptores para el tacto en la piel, la superficie corporal. También los tenemos en órganos internos como puede ser el páncreas, la vejiga, las glándulas mamarias, la lengua, los genitales externos o en sitios como los ligamentos o tendones. Sin embargo los voy a situar en la piel para facilitar la explicación. En este esquema he representado la epidermis, como sabéis tejido epitelial estratificado, la dermis, tejido conjuntivo sobre el que está apoyado esta epidermis y algunas células de adipocitos o tejido adiposo. Esto es un pelo y el folículo piloso que lo forma. Entonces vamos a colocar aquí los receptores sensitivos para el tacto, que pueden ser a su vez de dos tipos. Uno son terminaciones dendríticas libres, terminaciones nerviosas libres, que serían por ejemplo los que rodean el folículo piloso. En la terminación nerviosa libre son las dendritas de esta célula sensitiva, de esta célula nerviosa, las que están en contacto directo con el pelo y va a ser el movimiento del pelo lo que va a generar la activación de estas células. Entonces es una terminación nerviosa libre y va a ser activada por movimiento. Movimiento del pelo es lo que va a detectar. En ese caso ese movimiento lo que hará es deformar la membrana en las dendritas, abrir canales iónicos regulados por estiramiento mecánico. Esto permitirá la entrada de iones sodio lo más probable, despolarizando la célula y si la despolarización alcanza el umbral, transmitiendo el potencial de acción. Igual que hemos estudiado en cualquier tipo de neurona. Otros receptores sensitivos de este tipo de terminación nerviosa libre son las que detectan temperatura o dolor y que en ese caso están insertadas, están metidas, embebidas en la epidermis. Estas serían del dolor o la temperatura, de las cuales mencionaremos algunas cosas después. Vamos a ver los demás tipos de receptores que ahora son encapsulados. Ya no son terminaciones nerviosas libres sino terminaciones encapsuladas. El primer ejemplo es el corpúsculo de Meissner, lo vamos a poner aquí. En este caso la dendrita, la parte de la neurona que hace de dendrita, está encapsulada, está rodeada por una cápsula de diferente composición. Está muy próxima, como veis, a la epidermis y esta célula se va a activar ante estímulos de aleteo o golpeteo. Vamos a poner su nombre, Meissner. Otro receptor de este tipo, pero que está más profundo, situado en zonas más profundas de la piel, sería el de Ruffini. Y el corpúsculo de Ruffini va a activarse ante estímulos de estiramiento. Similar a este, también encapsulado, está el corpúsculo de Pacini. Y el corpúsculo de Pacini va a detectar vibración. Y por último tendríamos los corpúsculos de Merkel, que en realidad son una especie de terminación nerviosa libre, pero encapsuladas. Cada una de estas dendritas estaría encapsulada, están embebidas también el epidermis, y esto nos va a formar una célula de Merkel. Estas van a ser activadas por estímulos de textura o presión constante. Estos serían todos los receptores responsables de las sensaciones del tacto, pero no todos están presentes en todas las áreas de nuestra superficie corporal. No todos están en todas partes. Y algunos de ellos también están formando parte, como os decía, de las sensaciones relacionadas con el tacto en diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, del estiramiento, en ligandos y tendones. Entonces, características importantes a recordar de estos receptores, pues por ejemplo, hay receptores de adaptación rápida y receptores de adaptación lenta. Receptores de adaptación rápida son aquellos que a pesar de permanecer en el tiempo el estímulo que los ha activado, se inactivan y dejan de enviar señales. Y por lo tanto dejamos de tener percepción de esa sensación, de este estímulo. De estimulación o de adaptación rápida serían el de Pacini, vamos a poner aquí una R, o el de Meissner. E insisto, significa que si esto representa el estímulo, el estímulo se iniciaría en este momento. Y si aquí ponemos potenciales de acción, pues una vez que está el estímulo, empezaríamos a tener potenciales de acción. Bueno, pues llegará un momento en el que a pesar de permanecer en el tiempo el estímulo, ya esta célula no genera potenciales de acción. Esto se ha estudiado sobre todo en los corpúsculos de Pacini. Y lo que se ha visto, bueno hay dos posibles teorías, es que esta cápsula que está rodeando la dendrita en la que vamos a tener los canales de sodio, que os comentaba antes aquí, que se abren por estiramiento mecánico, pues esta cápsula al deformarse por la vibración generaría el estímulo, que es la apertura de canales de sodio y por tanto se transmite el potencial de acción. Pero llegaría un momento en el que, pues como ocurre con las camas de viscolástica, que se va a repartir esta deformidad por toda la cápsula y entonces va a dejar de abrir los canales. La segunda teoría es que simplemente estos canales regulados por estiramiento mecánico acaban cerrándose a pesar de que se permanezca en el tiempo el estímulo. El resto de receptores serían de adaptación lenta, receptores que no llegan a adaptarse, por ejemplo los receptores del dolor, ¿no? Por supervivencia son receptores que no se adaptan y nos siguen enviando señales siempre que el estímulo que nos provoca esta activación de las células están presentes. Bueno, pues vamos a ver a continuación qué pasaría con estas flechitas que he dibujado aquí, que en realidad son las fibras nerviosas de esta célula. Fijaos que todavía no nos ha aparecido el soma o cuerpo celular, estamos en la región que conocemos como región dendrítica. Entonces vamos a ver dónde están esos cuerpos celulares y cómo se comunican con otras neuronas para llevar la información hasta la corteza somatosensitiva y que se genere la percepción de estas sensaciones. Para eso voy a representaros brevemente una sección de la médula espinal, del bulbo raquidio y del tálamo. Bueno, este esquema pretende representar la médula espinal, esto sería la materia gris, la parte interna de la médula espinal y aquí estamos entrando en la médula espinal a través de un nervio con su correspondiente ganglio y esto sería la materia blanca por la que van a subir los axones hacia el encéfalo. Aquí hemos representado el bulbo raquidio, aquí ya el tálamo y la corteza somatosensitiva. Bueno, es un esquema bastante simplificado. Entonces, para llevar la información hasta la corteza somatosensitiva, donde teníamos mapeada cada región de nuestro cuerpo, pues vamos a necesitar tres neuronas o vías nerviosas formadas por un circuito de tres neuronas. En función del tipo de receptor, la primera sinapsis va a suceder en la médula o en el bulbo raquidio. Y es más, donde ocurra esa primera sinapsis, la siguiente neurona en la vía va a decusar, esto es, va a cambiar del lado de por donde llegaba la señal. De manera que en la corteza, en el hemisferio izquierdo, vamos a recibir la información procedente de todo el lado derecho de nuestro cuerpo, mientras que en el hemisferio derecho de la corteza recibiremos la información del hemisferio izquierdo. En el caso del dolor, la temperatura o el tacto grueso, y el tacto grueso es aquel tacto en el que detectamos el contacto con los objetos, pero no somos capaces de diferenciar formas, tamaños, texturas, y se debe principalmente a la activación de Pacini, tacto grueso, o por ejemplo el folículo piloso, genera también tacto grueso, bueno pues, estas terminaciones nerviosas, estas células, van a entrar, como os decía, por el nervio correspondiente, según la posición del cuerpo, a las astas dorsales de la médula, ojo que aquí en el ganglio es donde se van a encontrar los cuerpos celulares, el soma de estas células, recordar que las células sensitivas son bipolares o pseudo-unipolares, tienen el cuerpo celular por ahí en medio, entonces todo esto se diga como la parte dendrítica, aunque conduce con potenciales de acción, obviamente, y aquí ya el axón va a ser el que entre en la médula espinal. En este caso, aquí va a ser sinapsis con la neurona sensitiva de segundo orden. Con la neurona sensitiva de segundo orden, la sinapsis tiene que ocurrir en la materia gris. Y ahora, el axón de esta neurona decusa, veis que cambia de lado, va a salir ya por la materia blanca, y va a subir hasta el tálamo. En el tálamo, esta neurona secundaria, neurona sensitiva de segundo orden, va a hacer sinapsis con el cuerpo celular o dendritas de una neurona de tercer orden, que ya hace sinapsis con la zona correspondiente de la corteza. Sin embargo, las sensaciones de tacto fino, que el tacto fino está promovido por la activación, por ejemplo, del corpúsculo de Ruffini o de Merkel. Entonces, las sensaciones de tacto fino, o por ejemplo, la propriocepción, la propriocepción no vamos a hablar en este vídeo, hace referencia a receptores que están en los músculos o en los tendones, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, lo veremos en otro tema, pero en este caso, estos receptores sensitivos, pues también van a entrar por los nervios, van a tener también sus cuerpos celulares en los ganglios, pero en este caso, van a salirse ya a la materia blanca, porque veis que no hacen sinapsis, y van a recorrer por las vías correspondientes, hasta llegar al bulborraquidio. Ahí hacen sinapsis con la neurona sensitiva de segundo orden. Y esta es la que va a decusar, va a cambiar de lado, en el bulborraquidio, y va a subir hasta el tálamo. Y en el tálamo, a la sinapsis con la de tercer orden, que igual que esta, llegará a la zona correspondiente de la corteza somatosensitiva. Si los estímulos proceden de la mano izquierda, van a llegar a la corteza, al hemisferio derecho de la corteza, a la región de la mano. Y dependiendo de que sea, un estímulo de una naturaleza, de tacto, de temperatura, de dolor, lo que sea, pues nos activará diferentes columnas de células dentro de las capas de la corteza somatosensitiva. Entonces, bueno, este es el motivo por el que la percepción se genera en el hemisferio cerebral contrario a la región del cuerpo. De la misma forma, la corteza motora está controlando el movimiento de los músculos esqueléticos también del lado contrario del cuerpo, porque también las neuronas motoras hacen ese cambio, esa decusación a nivel de la médula espina. Bueno, del resto de receptores somáticos, de la temperatura, vamos a decir, bastante menos. Son receptores, son terminaciones nerviosas libres, como ya os había comentado, que no están localizados obviamente solamente en la piel. Tenemos también, por ejemplo, en regiones encefálicas para controlar el hipotálamo que regula la temperatura corporal. Y estos receptores van a mantenerse más estables en el rango de temperaturas de los 37 a 40 a 45 grados. Por encima de esa temperatura no solo se activarán los receptores de temperatura, sino también los receptores del dolor. Sabéis que algo muy caliente acaba provocando dolor. Curiosamente, estos receptores también son activados por algunas sustancias como la capsaicina, que provoca el sabor picante, pues el picante a veces genera dolor. Igual que los receptores que se estimulan con el frío, que ahora se cree que algunos son estimulados por moléculas como el mentol. Por eso también el mentol nos genera esa sensación de frío en la boca. Las temperaturas por debajo ya de 20 grados lo que hace es provocar una especie de anestesia. El frío puede inactivar canales de sodio. Esto desactivaría o hiperpolarizaría las células de manera que las apagaría. Y es por eso por lo que el frío se utiliza como un anestésico. Bueno, y por último, en cuanto a los nociceptores los fríceptores o receptores del dolor. Fijaos que distinguimos dolor y picor. El picor está relacionado con la piel. Ambos activan el mismo tipo de receptores, aunque a veces son antagónicos. Sabéis que si nos rascamos una zona en la que tenemos picor se produce dolor y ese dolor está inhibiendo ese picor. Pero actúan más o menos sobre el mismo tipo de receptores. Lo que voy a explicaros es cómo actúan estos receptores y cómo producen un efecto de hiperalgesia. Porque la función o la sensación del dolor está bastante relacionada con la supervivencia. Entonces es uno de los pocos fenómenos que hay en el organismo de retroalimentación positiva. Hemos quedado que las sensaciones que producen dolor están activando neuronas del tipo de terminación nerviosa libre. Aquí estoy representando las terminaciones nerviosas, las dendritas de un nociceptor que enviaría la señal. ¿Qué es lo que las va a estimular? ¿Qué es lo que va a estimular esta célula? Pues cosas muy diversas. Pueden ser moléculas químicas, puede ser un tipo quimio receptor, moléculas como el potasio, por ejemplo, como la histamina, pues están activando estas células sensitivas. También la sustancia P, la sustancia P es un neurotransmisor que activa fuertemente estas células, pero también se pueden estimular por daño mecánico, por un pinchazo, una rotura, una lesión, daño mecánico y como ya hemos dicho por la temperatura, temperaturas muy altas podrían estimular estos receptores. Entonces, la célula sensitiva se va a despolarizar, va a enviar sus potenciales de acción, pero lo que ocurre es que a la vez está generando, está secretando al medio sustancia P, este neurotransmisor que os he dicho. Y esa sustancia P tiene un doble efecto, por un lado, va a provocar la dilatación de vasos sanguíneos, vasos sanguíneos que están rodeados, como sabéis, de músculo liso, entonces, tienen receptores para la sustancia P que lo que va a hacer es relajar este músculo liso, por lo tanto, aumenta el diámetro de los vasos, al aumentar el diámetro va a aumentar el flujo, y bueno, lo estudiaremos en otro tema, pero este aumento del flujo lo que provoca es una mayor salida de plasma del capilar, la consecuencia de esto es el edema, se acumula líquido en el intersticio, en el tejido, esta es la inflamación, de hecho, esta hiperalgesia que os comento, hiperalgesia, es un proceso que lleva a la inflamación, y el otro mecanismo, el otro que hace la sustancia P, es activar a los mastocitos, que son células que liberan histamina, y la histamina también es una molécula vasodilatadora, de la misma forma que la sustancia P, porque aumenta el flujo, o sea, el vasodilatador aumenta el flujo y por tanto, aumenta el edema, esta sustancia P además, está retroalimentando positivamente, está aumentando la actividad de la propia célula sensitiva, por lo que incrementa esa permanencia, esa sensación del dolor. Con esto termino, en este vídeo de sentidos somáticos, recordad que en mi canal tenéis explicados el resto de los sentidos especiales, los cinco sentidos especiales. Un saludo.